Y tu nombre Es más alto Tu nombre Es más grande Tu nombre Sobre todo es Dominios Y tronos Poderes Y reinos Tu nombre Sobre todo Oh tu nombre Y tu nombre Es más alto Tu nombre Es más grande Tu nombre Sobre todo es Y sobre todo es Dominios Y tronos Poderes Y reinos Tu nombre Sobre todo Oh tu nombre Es más alto Y tu nombre Es más alto Tu nombre Es más grande Tu nombre Sobre todo es Dominios Y tronos Poderes Y reinos Oh tu nombre Sobre todo Sobre todo Tu nombre Es más alto Tu nombre Es más grande Tu nombre Es más grande Tu nombre Sobre todo es Tu nombre Tu nombre Es más alto Tu nombre Es más grande Tu nombre Y sobre todo es Sobre todo es Y dominios Y tronos Poderes Y reinos Tu nombre Tu nombre Y sobre todo es Y cantan ángeles Y santo Y clama la creación Santo Y exaltado Dios Santo Y santo Por siempre Por siempre Por siempre Santo Y ama ángeles Y santo Y santo Y exaltado Y santo Santo Y santo Por siempre Y tu nombre Es más grande Tu nombre Sobre todo es Y dominios Y tronos Poderes Y reinos Tu nombre Sobre todo es Tu nombre Y tu nombre Es más alto Tu nombre Es más grande Tu nombre Y sobre todo es Y dominios Y tronos Poderes Y reinos Tu nombre Sobre todo es Y cantan ángeles Y santo Y clama Y clama la creación Y santo Y exaltado Dios Santo Y santo Por siempre Y cantan ángeles Y santo Y santo Y clama la creación Y santo Y santo Y exaltado Dios Y santo 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 Cantan ángeles Y santo Y santo Y clama la creación Y santo Santo Y exaltado Dios Y santo Y santo Y santo Y santo Y santo Santo, clama la creación, Santo, santado Dios, Santo, Santo por siempre, por tu nombre, tu nombre, tu nombre es más alto, tu nombre es más alto. Tu nombre sobre todo es dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Y dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Santo, tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Y dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Y dominios y tronos, tu luz por siempre brillará. Y en tu gloria, incomparable sin final. Y el clamor de mi ser es contigo estar desde mi interior, mi alma aclamará. Dios eterno, tu luz por siempre brillará. Dios eterno, tu luz por siempre brillará. Y en tu gloria, incomparable sin final. Y el clamor de mi ser es contigo estar desde mi interior, mi alma aclamará. No hay otro mismo, no hay otro igual. No hay otro igual, no hay otro igual. Mil veces te falle, mas tú fuiste fiel, tu gracia me levantó y me basta tu amor. Dios eterno, tu luz por siempre brillará Y en tu gloria, incomparable es infinidad De mi corazón, te doy el control Consume todo mi interior Dios, justicia y amor Me abrazan Señor Y te amo desde mi interior Dios eterno, tu luz por siempre brillará Y en tu gloria, incomparable es infinidad Y el amor de mi ser es contigo Dios eterno, tu luz por siempre brillará Y en tu gloria, incomparable es infinidad Y el amor de mi ser es contigo Dios eterno, tu gloria, incomparable es infinidad Y en tu gloria, incomparable es infinidad Y en tu gloria, incomparable es infinidad Y en tu gloria, incomparable es infinidad Dios eterno, tu gloria, incomparable es infinidad Y en tu gloria, incomparable es infinidad El clamor de mi ser es contigo El clamor de mi ser es contigo Y en tu gloria, incomparable es infinidad 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 Te dio mi alma aclamarán, desde mí, te dio mi alma aclamarán, luz eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria, incomparable sin final, el amor de mi ser es contigo, está desde mí, te dio mi alma aclamarán, es eterno, tu luz por siempre, por siempre y siempre, incomparable sin final, el amor de mi ser es contigo, está desde mí, te dio mi alma aclamarán, Mara desde mí, te dio mi alma aclamarán, desde mí, te dio mi alma aclamarán. Gracias. Gracias.